La moda toma vida cada vez más, teniendo una amplia variedad de estilos y técnicas. Hoy podrán ser testigo de eso. ¿Quién dice que lo vintage es olvido? Hoy más que nunca lo clásico marca territorio. En los 70, 80 y 90 la moda tomó su propio camino. Ahora en la actualidad no es algo ajeno. Chanel, Stella McCartney y otros han tenido la osadía de traer lo clásico al presente, dándole su toque vanguardista, haciendo ver que lo sport logra ser elegante. Bragas enteras, monos, camisas sin manga, suéter y zapatos deportivos, que tienen en común en la pasarela, lentejuelas y estampados. No significa que los vestidos de Versace o Cavalli estén en el olvido, simplemente es que hoy en día la mujer quiere poseer la comodidad que un hombre tiene al momento de la gala. Chanel en su último desfile mostró que nada de eso es imposible. En un ambiente tejano y bastante varonil, Chanel nos da ver cómo la mujer actual puede caminar en tal escenario sin dejar de ser una dama. Pantalones de diferentes colores a la altura de la cintura, entre ellos beige y ese azul jean común, suéter amarrado a la cintura, camisas sin mangas o con ellas, sombrero chic que se vuelven opcional y diferentes tipos de cuellos son todas estas prendas que conforman un look refinado, las cuales fueron los protagonistas del evento complaciendo así a toda mujer que anhela estar elegante y a la vez cómoda. Estela McCartney siempre ha apostado por hacer el sueño de chicas jóvenes realidad. ¿De qué va tal sueño? De que una mujer entre 20 a 30 años logre estar cómoda en su propia piel y estilo, teniendo una presencia acorde a cada evento, sin la necesidad de verse descontenta por lo que lleva puesto. Estampados, cuellos griegos, suéter con mangas largas o mangas tres cuartas, faldas largas o hasta encima de la rodilla, sin los infaltables bolsillos a cada lado de las caderas y pantalones ceñidos o no ceñidos, son las piezas que encalanan la pasarela de McCormick. Rojo, vino tinto, azul rey, marrón, beige, gris y el siempre importante negro, son los colores dominantes de estos atuendos. De esta diseñadora, lo único repetitivo es el entorno que escogen sus pasarelas, ya que siempre tiene el típico pasillo vertical con los presentes espectadores en cada lado. Anna Wintour, importante periodista y escritora británica, es la pija invitada presente a las pasarelas de Estela McCartney y Chanel, ya que su opinión es una de las más importantes de la industria de la moda. A sus 54 años de edad, Wintour elongia que hoy en día los diseñadores salgan de lo cotidiano y se arriesguen con combinaciones más allá de lo acostumbrados, diseños o colores, porque ella está al tanto que la mujer de hoy en día no es la misma de hace 25 años atrás. Para Wintour, la mujer está interesada actualmente en negocios y dinero y el tiempo de ir de compras es inexistente. Por esa razón, las féminas quieren saber el qué, el por qué, dónde y cómo. Charlie Teron, Kristen Stewart, Dakota Fanny, Sofia Coppola, son algunas de las muchas famosas que siempre están llevando las creaciones de Estela McCartney o Chanel. Eso sí, no todas las nombradas se encuentran entre los 20 años de edad. Sin embargo, eso no afecta en nada a la hora de llevar las prendas de tales marcas. Lo que sí predomina entre todas estas mujeres con un gusto en común es que todas apuestan a ser elegantes sin dejar de estar cómodas con sus vestimentas. En el mundo de la moda queda totalmente prohibido caer en lo repetitivo. Y si esto sucede, debe llevar a la par lo que el mundo del presente y el futuro reclama. Lo latino, americano, europeo, se basan en este detalle. Los diseñadores saben que sus pasareles deben estar vivas desde el principio hasta el final. Hoy en día, no necesitamos estar en primavera para llevar amarillo y no necesitamos estar en invierno para llevar gris. Lo que los diseñadores buscan es que sus clientes se sientan elegantes, cómodos y chic en cualquier evento.